Mi mami no lo hará Un, dos, tres, cuatro Puedo ver, puedo ver No puedo encontrarte Puedo ser, puedo hacer No puedo alcanzarte Veo todo sin ver Siento algo que sé La grieta No puedo avanzarme Me encontré un juguete de verano Aunque no voy a mostrarte Vos nunca lo sabrás, sabrás Mi mami no lo hará, lo hará Mi mami no lo hará, no lo hará, lo hará Mi mami no, lo hará Cualquier cosa me podrías mostrar Aunque un día estés en el aire Y cualquier cosa podrías apretar Pero no, pero no puedo crecer Aunque no quieras crecer O no puedo Abrázame así, abrázame fuerte Cuidao, cuidao Abrázame así, abrázame fuerte Cuidao, cuidao Abrázame así, abrázame fuerte Cuidao, cuidao Abrázame así, abrázame fuerte La grieta La grieta La grieta La grieta Puedo crecer Aunque no pueda soñar Puedo soñar Es tiempo Puedo Te niego esperar Y Puedo crecer Puedo soñar Puedo crecer Puedo crecer Puedo crecer Puedo crecer